¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, en estos tiempos donde lo mejor es estar en casa y salir a la calle solo por lo necesario, el entretenimiento, la recreción y la comodidad resultan ser una tarea un poco difícil de conseguir en un espacio limitado como es la casa o el departamento. Por ello, te traemos una solución. Proyectores para cine en casa. Porque, ¿quién le dice que no a un excelente film? Te presentamos los proyectores que por un buen precio puedes adquirir para disfrutar esta cuarentena. Tenemos el Surrounder Video Mini Proyector HD. Es de diseño pequeño y portátil. Hace que sea fácil de transportar para viajes. Te permite disfrutar de películas, videos, juegos en ambientes oscuros, sin importar en casa o en el exterior para patios, viajes, campamentos, etc. Compatible con pantalla de 700B o 1080p, que te permite disfrutar de imágenes y videos claros y naturales en una pantalla grande. Además, ofrece impresionantes presentaciones en colores reales. Se destaca en abundantes colores y muestra detalles por una cantidad de 822 pesos mexicanos. Tenemos luego el Red Lemon Proyector Portátil LED. Proyección como una pantalla de 100 pulgadas que con solo apagar las luces convierte tu casa en una sala de cine. Pon el proyector a un metro de distancia de una superficie lisa y te dará imágenes de 30 pulgadas o ubícalo a 3,5 metros para tener una sorprendente pantalla de 100 pulgadas. Es pequeño, práctico, portátil, por lo que no ocupa espacio. Es compatible con todos los dispositivos, pues incluye un puerto USB, una ranura microSD para visualizar archivos directamente desde la tarjeta. Además, el adaptador AV incluido y el puerto HDMI permiten conectarlo a laptops, reproductores Blu-ray o DVD y consolas de videojuegos. Y por si fuera poco, cuenta con sonido estéreo y te cuesta $1,349 pesos mexicanos. Tenemos después el Odligno Mini Proyector Portátil Multimedia. La tecnología LED proporciona imágenes claras, brillantes y a todo color, lo que hace que el BP-S350 sea un producto con buena uniformidad de brillo y efecto de enfoque y es un proyector portátil, fácil de instalar, elegante, generoso, compacto. Ofrece entretenimiento cómodo en casi cualquier habitación. Es durable, tiene larga vida útil de hasta 20,000 horas, lo que ahorra costos de mantenimiento generales y se carga fácilmente a través de un USB tipo C. Cuenta con sonido estéreo de alta calidad y te brinda una gran experiencia cinematográfica y te cuesta $1,500 pesos mexicanos. Tenemos también el Skiera Mini Proyector Portátil HD. Es pequeño, pesa 400 gramos, tiene un fácil y alto rendimiento. También es fácil de llevar y puedes disfrutar de la diversión con familiares en casa. El tamaño de la proyección varía de 30 a 100 pulgadas y la distancia de proyección es de 1,5 a 3,5 metros. La pantalla grande satisfará la experiencia de visualización para que el cine sea como cine en casa. La resolución de 1080p te brinda una experiencia de observación superior. Además cuenta con altavoces o round envolventes, te permite sentir cada detalle del sonido, disfrutar del audio en diferentes situaciones. Va equipado para múltiples interfaces de entrada, incluye el cable HDMI y AV. Llévatelo por $1,899 pesos. Tenemos el Sofete Mini LED Proyector Portable Wi-Fi. Tecnología de proyección de cristal líquido frente a fuente de luz LED de última generación. Poco consumo de energía. Respuesta rápida. Reproducción de color. Brillante y claro. Larga vida útil de 55,000 horas. Video HD. Un proyector de alta calidad, ya que también puedes conectarlo a un teléfono móvil para Wi-Fi o cable USB. Y por si fuera poco, cuenta con altavoz incorporado, un ángulo ajustable y una garantía de un año. El más caro de los proyectores económicos, pero que resulta ser una excelente compra porque solo cuesta $2,600 pesos mexicanos. Estilócrata, recuerda que estos proyectores los puedes adquirir en Amazon sin tener que salir de tu hogar. Te dejamos los links en la descripción por si uno llamó tu atención. Pero platícanos en los comentarios, ¿cuál te interesó? ¿Cómo te entretienes tú en esta cuarentena? A nosotros nos encanta el cine. Es ahí por eso que te sugerimos esta idea para video en casa para ustedes. Si este video te gustó, dale like. Compártelo con tus amigos.